Hola familia, muy buenos días. Como ya sabéis, soy Alicia Amor, acompañante y al servicio de esta familia de luz. Hoy quiero lanzar algunas reflexiones en relación a nuestro amado coronavirus. Tenemos que tener en cuenta que nada sucede en esta vida por casualidad y todo tiene un aprendizaje que aportarnos. ¿Y qué nos está enseñando este proceso como humanidad? Veamos. Hay tres cosas importantes que nos está mostrando. Primero, nos está poniendo de frente absolutamente todos nuestros miedos. El primero de ellos es el miedo a la muerte en todas sus caras. La pérdida de un ser querido, la pérdida de poder adquisitivo, pérdida de trabajo, pérdidas económicas, pérdida de salud, pérdida incluso de la propia vida. Es decir, la muerte. Pero, ¿qué es lo que realmente debe morir? Bien, esta sociedad realmente debe dejar morir sus miedos más profundos, ya que, a fin y al cabo, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? Una falta de amor que nos lleva al egoísmo y a la falta de amor y cuidado hacia el otro. Es decir, este proceso nos está llamando a avanzar hacia una sociedad más compasiva y cooperativa, lo que me lleva a este segundo punto. Nos está llevando a la atención y al cuidado, no sólo al cuidado y la atención personal, sino al cuidado del colectivo, al cuidado de todos los que están a nuestro alrededor. Es decir, cuidar de toda la familia humana, a lo cual no estamos muy acostumbrados. Si observáis, todas las medidas que se están tomando de distancia, higiene, etcétera, son tomadas para evitar un contagio masivo y el colapso de los medios sanitarios que atienden la salud. Ya que están hablando que el índice de mortalidad de este virus realmente es de un 2%, por lo que su mayor riesgo es su rápida propagación, por lo que hace que muy rápidamente se infecten muchas personas y ello produce un colapso en los centros sanitarios. Junto a este audio os voy a mandar algunos datos interesantes que he recibido al respecto, pero ahora quiero poner especial atención a la importancia del aprendizaje de este proceso. Y es que realmente este virus nos está mostrando que esta humanidad sólo puede evolucionar si aprende a cuidar unos de otros. Una sociedad cooperativa, una sociedad que sale del egoísmo y del individualismo para mirar desde el bien común. El bien común de toda esta familia humana. Y el último punto, lo último que nos aporta este proceso que estamos viviendo es el llamado a la paciencia y la calma. Una de las mayores enfermedades de esta sociedad es la prontitud y la rapidez. Hemos aprendido a tenerlo todo ya y de manera instantánea. ¿Qué es eso de este 15 días paralizados y en casa? Seamos sensatos. La sociedad no se va a acabar porque vaya a estar 15 días parada. Tan sólo está bajando su ritmo. Nos están desacelerando. Nos está invitando a parar, a respirar y a observar que es precisa la calma para atender nuestras necesidades como humanidad. Realmente, ¿cómo sería si te dijeran que tienes 15 días de vacaciones para mirar hacia adentro, observar tus miedos y atenderte a ti para desde ahí, desde ese cuidado personal, cuidar también de toda tu familia? Sería otra cosa, ¿verdad? Pues vamos a observar este proceso desde un lugar productivo, viendo qué nos aporta para evitar enfermar de miedo y entrar en parálisis de amor. Con todo esto, te invito a prestar especial atención a estos tres puntos. Observa cuáles son tus miedos reales. Esta es una oportunidad para ayudarte a trascender esos miedos. Observa cuida de ti y también de todos los que están a tu alrededor, porque no solamente es cuidar de aquellos que están en tu entorno cercano y querido, sino que nos está llamando a que también para cuidar de nosotros debemos aprender a cuidar incluso del ajeno, de aquella persona que no conocemos. Por lo cual, aprende a cuidar de ti y de todos los que están a tu alrededor. Y, por supuesto, vive desde la calma, la paciencia y la serenidad este proceso. La iluminación de esta humanidad no se dará ni en 15 días, ni en 7 ni en 15 días, pero si aprovechamos cada día, sabremos que estaremos un día más cerca de alcanzar colectivamente la conciencia de la compasión. Hoy te invito a tomar las medidas necesarias para cuidar de ti y de esta familia humana. Cuida tu higiene, lava tus manos y cada vez que laves tus manos, piensa que estás limpiando tus propios miedos y los miedos de esta humanidad. Toma especial atención a tus pensamientos. Como dicen grandes científicos y teólogos como Bruce Lipton y Joseph Murphy, tus pensamientos son más poderosos que los medicamentos. Cuando tomes tus productos para subir tu sistema inmune, como la vitamina C o la triada de plantas con artemisa, llantén y tomillo, o lo que decidas para ayudarte a subir tu sistema inmunológico, piensa con ello que estás alimentando tus células y nutriéndolas de amor y luz para subir tu frecuencia vibratoria y trascender el miedo implementado en esta sociedad. Es como subirte a una nubecita para llenarte más bien de amor y salir de esta burbuja del miedo para respirar paz. Estos pequeños actos y tomas de conciencia nos ayudan a vivir este proceso desde otro lugar, como lo que es realmente, una pequeña fiebre de esta humanidad que necesita dar un estirón y crecer hacia una sociedad más compasiva y cooperativa. Gracias por poner tu atención hacia el amor y la compasión. Tu aportación y transformación personal ayudan a elevar la vibración de esta humanidad. Vamos juntos a subirnos a esta burbuja de amor para inspirar a los que están a nuestro alrededor a salir del miedo para elevarse al amor, para respirar el aire puro de la paz y la calma, el aire puro de la cooperatividad. Hoy a las 11 de la noche te invito a unirte en meditación para fortalecer esta burbuja de amor y compasión que creamos entre todos, para dar un sopro de aire fresco a esta humanidad y unificar nuestra fuerza. Gracias por ser parte de esta familia de luz, pues tu presencia y aportación son importantes para toda la familia humana. Así que como siempre familia, gracias por ser, estar, existir y compartir. Os amo y nos amo. Hasta siempre. Hola familia, muy buenos días.